Los dos hombres de 20 y 21 años fueron capturados por la policía en coordinación con soldados del ejército, en momentos en que los sospechosos se movilizaban en un carro en la entrada a convención. Cuando los uniformados adelantaban una rigurosa inspección al vehículo, se percataron de que en la silla trasera estaban escondidas dos pistolas calibre 7,65 milímetros con un proveedor y otra marca llama, calibre 45. Darío Andrés Aguilar Obregón y Jason Becerra Figueroa fueron capturados de inmediato por el delito de porte ilegal de armas, al no presentar la documentación que acredita el porte de las dos pistolas. Según informaciones de inteligencia, estos individuos forman parte de un frente del ELN que delinquen esta jurisdicción, cuya misionalidad que ellos tenían era realizar asesinatos selectivos en el municipio de Convención. Ya estas dos personas, estos dos individuos se encuentran bajo la custodia judicial y un juez de control de garantía los envió a la cárcel. Luego de ser escuchados en audiencia judicial, un juez envió a la cárcel a los dos detenidos para que respondan por este delito. Por ahora continúan las investigaciones para contrarrestar el accionar de la guerrilla en esta zona del departamento.